El Zoo de Córdoba es uno de los espacios de ocio más reconocidos por los niños y las niñas de esta ciudad. Si bien es verdad, hay mucha gente todavía que tiene esa imagen de zoo antiguo que nada tiene que ver con el zoo que tenemos en esta ciudad. Así lo reconoce además la Red Aiza, que es una de las redes más importantes de la península ibérica en cuanto a zoo se refiere y nos pone exactamente al mismo nivel que el Zoo de Jerez o que el Zoo de Fuengirola. En realidad es también un reservorio genético, es también una sede de bienestar animal. Por ejemplo, los últimos tigres que vinieron, vinieron de la Fundación Primadomo y vivían hacinados en unas jaulas de circo en unas condiciones muy lamentables. Ahora solo hay que ir al zoo y visitarlo para saber cómo están esos tigres en este momento. Son animales que no pueden vivir además en libertad. Los recogemos con diferentes convenios que tenemos, tanto con la red europea como con la red española, con la red ibérica, como con otras fundaciones como esta que hemos nombrado como Primadomo. Y lo que hacemos es llevarlos a un sitio donde de manera absolutamente reconocida están en mejores condiciones que de donde vienen. A ese nivel estamos y lo que queremos es que todo el mundo conozca el Zoo de Córdoba. Lo que queremos es reforzar desde este equipo de gobierno la función de sostenibilidad ambiental y la labor educativa que realiza el Zoo todos los días. Lo que queremos además es que no solo todo el mundo lo conozca, los ciudadanos y las ciudadanas de esta ciudad, sino que además lo disfruten. Por eso, en la nueva propuesta de tasa, lo que realmente se mantiene y lo que queremos reforzar es que tanto los bonos familiares como los bonos de amigos del Zoo no se toquen. Realmente lo que queremos es fidelizar a la gente que no venga esporádicamente y de manera individual, sino que a lo largo de todo el año siga esa campaña educativa precisamente por esa labor que podemos hacer educación ambiental y de sostenibilidad ambiental. En ese sentido se propone el cambio de tasas que ha propuesto este equipo de gobierno en las nuevas tasas y ordenanzas que acaban de aprobarse en Junta Municipal. La cuestión es muy sencilla. No queremos que nadie que no pueda pagarlo se quede fuera. Por eso la propuesta también es que no se cobre tarifa ninguna a la gente que está desempleada. Y sobre todo lo que comentábamos antes, que se fidelice la gente para que esa campaña educativa salga adelante. Si bien es verdad que las entradas individuales y esporádicas proponemos una subida entre un 35% y un 49%. Pero es que lo que queremos es que se hagan con el bono del Zoo para que no solo lo conozcan, sino para que realmente sigan esa campaña de la que hemos hablado. De eso se trata y esa es nuestra propuesta y esa es la propuesta que defiende también el equipo técnico, que si bien es verdad, la llevan proponiendo desde hace muchos años y yo creo que este equipo de gobierno de manera valiente la saca, la pone en valor. Y no solo eso, tenemos que decir que todavía nos quedamos por debajo de esos que tienen y que ofrecen la misma calidad que el nuestro, como el que decíamos antes, de Jerez y de Fuengirola. ¡Gracias!